La Habana Quiero decirles que estoy aquí hoy en La Habana con dos amigos míos italianos que son unos maravillosos músicos que están aquí finalmente ellos se van a presentar en un concierto pero fundamentalmente son mis hermanos en la vie de la habitación de la habitación del golf de Sargento no abragge una garganta después de la habitación se crea la voz y comienza el cantor te quiero ver el salón pero tú tanto pensarás en la cátedra maria que te viene el sangre que te viene el sangre ¡Gracias! 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 fíjís y y fíjís. Sente, piú, fa escuchar las palabras. Confóngo los pensamientos. Y es así que diventa todo pequeño, aunque las noches hay una vez que morirán, que verán la vida. Como la scia de un día. Pero sí, la vida que terminó. Pero él no pensó por tanto. ¡Ah, sí, leí! ¡No se sentimos ya feliz! ¡Ele poncho el su hogar! ¡De volvió! ¡Ele poncho el su hogar! ¡Ele poncho el su hogar! ¡Que te descanso ahí que me gustó! ¡Ele poncho el su hogar! ¡Ele poncho el su hogar! ¡Ele poncho el su hogar! ¡Que te descanso ahí que te descanso ahí! ¡Ele poncho el su hogar! 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 ¡Bravo!